Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí en la calle Belarón, le digo la vuelta en la cara porque es un calor! ¡Aquí es un chiste Belarón y nunca salí de la cruz! ¡Venido que haga la victoria! ¡Aquí salió en la victoria! ¡La tiene un aberto! ¡La tiene un aberto! ¡Venido que díganlo aquí al de la aérea! ¡Aquí está! ¡Con todos los lindanos! ¡Con los puntos generales! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Quéiksi! ¡Kiendo el que nos albia! ¡Quéesi te refiere a la guerra! ¡Kiendo el que nos albia! 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 ¡Wow! ¡Adiós! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido! 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 ¡Adiós! 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 ¡Fue el cincuador! ¡Fue el cincuador! ¡Fue el cincuador! ¡Fue el cincuador! Saben que yo lo explico a todos lados Después de que la ingenidad Si un día me sirva la policía Será por el que se le pongo lo que ocurre, o por haber matado a mi pirata Y aguas y rojo, ponga pa' huevo, te quiero salir, me gusta lo que te voy En este año, a la vuelta, y tú no lo ves, me gusta lo que te voy En este año, a la vuelta, y tú no lo ves, me gusta lo que te voy En este año, a la vuelta, y tú no lo ves En este año, a la vuelta, y tú no lo ves En este año, a la vuelta, y tú no lo ves En este año, a la vuelta, y tú no lo ves En este año, a la vuelta, y tú no lo ves No lo ves, no lo ves No lo ves, no lo ves No lo ves, no lo ves En este año, a la vuelta, y tú no lo ves No lo ves, 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 no lo ves No lo ves No lo ves, no lo ves 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 ¡Cantar piso corto! ¡Dale! ¡Cagón muerto de hambre! ¡Cantar piso corto! ¡Cantar piso de puta! ¡Soy yo! ¡Mirate, estudiaos! ¡Pito corto! ¡Pito corto! ¡Canté el pito corto! ¡Canté el pito corto! ¡Pito corto! ¡Canté el pito corto! ¡Amuera! ¡Vamos muy lejos, Paco! ¡Vamos muy lejos! ¡Bien! ¡Canté el pito corto! ¡Canté el pito corto! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Únimos ¡Vamos, juega, vamos! ¡Vamos, juega, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!